Víctor, por un lado tenés un programa económico que no se sabe bien cuál es el rumbo, por lo menos socialmente no sabemos muy bien cuál es, por otro tenés una recesión prácticamente atroz, por otro tenés la CGT y las distintas centrales reuniéndose con el gobierno planteando un diálogo tripartito. Yo te pregunto, ¿dónde está la lucha real? ¿Dónde la ves? Primero, analizando la situación general, pero yendo al hueso de tu pregunta, te digo que la lucha real es la de los trabajadores que todas las mañanas salen a trabajar, a construir su salario, a dar una batalla por mantener a su familia. Esa es la única lucha real que hoy se ve en la Argentina. Con respecto al plano general nacional y a la economía, nosotros desde nuestro sindicato y desde nuestra visión, que podría ser sesgada porque no somos un sindicato el más grande de la industria, pero ¿qué vemos? Vemos que la oposición política está absolutamente diezmada. debilitada. Que las centrales sindicales están absolutamente debilitadas. Es más, en algunos casos, como en el caso de la CGT, entregando y sometiéndose. Y que la lucha política real es entre los factores de poder, que es el escenario que ha planteado el gobierno. Por un lado, el gobierno, si bien es cierto que dijo lo que iba a hacer, el ajuste vendría a ser el sinceramiento de un proceso de deterioro económico de muchos años, pero que culmina con un ajuste que no trae nada nuevo. Es un ajuste ortodoxo. Ya lo hemos dicho, nosotros lo hemos repetido muchas veces, que en la profundización del ajuste, para bajar la inflación, ha despertado un proceso de recesión. Pero en este, ¿cuál es la lucha política? ¿La lucha política es de los partidos políticos construyendo una oposición que responda a los intereses generales del pueblo argentino y de los trabajadores? No, no está pasando. Lo que, la lucha política que nosotros vemos es entre los tenedores de bonos, los bancos, los exportadores, los agroexportadores, que son los que están demostrando quién tiene el poder, ¿no es cierto? El mismo presidente, los otros días, con respecto a los PUS, marcó la actitud de uno de los bancos, que él los ejecutó y cobró 2 billones de pesos, 2 mil millones de dólares, tengo entendido, que dejó temblando en las reservas de la Argentina. Quiere decir que en todos estos manejos económicos y financieros, los trabajadores no tenemos nada que ver, no existimos. La puja política se está dando en el marco del poder económico. Esta lucha política también es parte del sinceramiento. Y el actual gobierno es parte del sinceramiento de quién tenía el poder en la Argentina. Hoy el gobierno tuvo que elegir entre hacer flaquear las reservas, las pocas reservas que tiene, con lo cual le bajan el precio de los bonos, en función de seguir bajando la inflación y de seguir sometiendo al pueblo argentino a una recesión, habiendo previamente deprimido los salarios, producto de... que no es solamente producto de este gobierno, ya venía así, cayendo los salarios por debajo de la inflación, las jubilaciones. Si bien, bueno, que en dólares están... No, no, no. Con una jubilación mínima es muy difícil sostener una casa. En este cuadro, el sector partidario de la política no tiene juego. En el cuadro de los trabajadores, la crisis de representatividad es cada vez más profunda. Entonces, este es el escenario. ¿Quién decide? Bueno, decide los sectores del poder económico que en una gran parte de la ley base van a tener conquistas que el sector que invierta a través de los RIGI va a poder llevarse la rentabilidad libremente. No va a haber necesidad de fuga de capitales como venía la fuga de capitales fuertísimo y sigue, hoy sigue la fuga de capitales. Esto va a ser legal ahora. Con lo cual, la situación de los trabajadores frente a una política que no los tiene en cuenta y que si los tiene en cuenta va en función de la mano de obra barata. Que eso también trae un avance muy fuerte de la barbarie, un avance muy fuerte de una decadencia también en la educación pública que ha hecho que miles y miles de jóvenes hoy no tengan posibilidades de ingresar a un trabajo formal o informal, incluso informal. Nosotros, en el caso de la industria de la construcción, tenemos una gran cantidad de trabajadores que no saben leer y escribir. Nosotros hemos hecho encuestas con respecto. en este proceso de barbarie, lo que, el saldo que ellos esperan, que cuando digo eso, hablo del poder económico, lo que esperan es mano de obra barata dominada y sometida. Esto es el planteo hasta hoy. Esta es la situación hasta hoy. Ahora, se plantea la fase 2 de un programa económico. La fase 1, nada nuevo. O sea, es, en cualquier libro de economía liberal ortodoxa, un ajuste es lo que han hecho. Ahora, nunca, primero Caputo nunca había dicho que esto iba a estar dividido en fases. Pero ahora, los mercados no estarían respondiendo de la manera que el gobierno no lo hubiese planificado. ¿Por cómo viene la mano? Bueno, porque lo que ahora se está sincerando es que tiene el poder. El poder, ¿quién lo tiene? Si todos los bancos ejecutaban los PUS, ¿qué hubiese pasado con la Argentina? ¿Había explotado todo? Y hubiese explotado todo, ¿no es cierto? Bueno, ¿quién tiene el poder? Entonces, y los bancos que han sido quienes han ganado, porque los 90 billones de pesos que se emitían para pagar la LELIC, que no está resuelto, ahora son bonos del Tesoro en dólares, que también habrá que pagarlo, pero eso significaba una emisión espuria de 90 billones de pesos mensuales para pagar los intereses. Entonces, en este cuadro lo que se ve y por qué los agroexportadores y los exportadores no liquidan, porque están esperando una devaluación. El gobierno generó una cancha donde tuvo que emerger o donde necesariamente o así fue planificado emergió el poder real. Y en frente a esto, ¿cuál es el poder de los trabajadores? ¿Lo manifiesta la CGT? ¿Las centrales lo manifiestan? Algunos metidos en la interna partidaria, pensando en el 2025, otros con discursos donde a los trabajadores no les llegan porque hoy, y hablo por la industria de la construcción, una gran masa de trabajadores que hoy siguen trabajando tienen menos de 40 años, con lo cual no conocen sus derechos, no saben que tienen que tener elementos de seguridad, que tienen que tener botines, que no pueden trabajar en hojota o en zapatillas, que tienen que tener un baño, que no puede ser un pozo. todo eso ha generado un gran cambio en la masa de trabajadores y que requiere un sindicalismo que se reconstruya como tal, deje de ser un holding empresarial, deje de dirigentes sindicales que solamente lo que les preocupa es el ingreso económico a su bolsillo o a la organización, como es el caso de los descuentos compulsivos, que fue el gran logro de la CGT frente a las modificaciones de la ley de reforma laboral, ¿no es cierto? Y el tema de la ultraactividad, de los convenios. Ahora, con el 50% de los trabajadores precarizados, quizás más, en el caso de la construcción seguro que más. con 140.000 despidos de trabajadores registrados, con lo cual tenemos la autoridad de pensar de que hay muchos más. ¿Cuáles son los elementos que tiene un trabajador para defender sus derechos, para organizarse? El tema de que hay un planteo de diálogo tripartito que lo lleva adelante en el caso de la CGT Gerardo Martínez y lo lleva adelante en el caso del sector empresario con el mismo discurso exactamente con el mismo Funes de Rioja. Que Funes de Rioja era abogado de la UIA, ahora resulta que es el presidente, hace un tiempo que es el presidente, con lo cual marca la debilidad, la debilidad frente a un cambio estructural y la aparición del poder real. Ahora, ese diálogo tripartito con la CGT hablando en nombre de los trabajadores. La UIAEA que tiene la Cámara Argentina de la Construcción también adentro, hablando en nombre de los empresarios, es pura y exclusivamente una escenografía. Ni AEA representa a los miles de empresarios pequeños, medianos, hablo por la industria de la construcción, ni la CGT representa a los trabajadores. está visto, está absolutamente comprobado y entonces las reglas de juego las está imponiendo el poder económico. Frente a esto se da un enorme descrédito del sindicalismo, que es lo que nos interesa a nosotros, que nos importa, y un abandono de los trabajadores frente a semejante avance sobre los derechos. ¿No es cierto? Nosotros frente a esto tenemos planteos... Eso te iba a preguntar, ¿qué plantean ustedes, Víctor? Porque pintás un panorama realmente sombrío. ¿Y cuál es la herramienta entonces? Porque unos hablan de huelga, otros hablan de paro por el tiempo indeterminado, por paro de 24 horas. ¿Qué plantean ustedes? Bueno, acá terminando la coyuntura nacional digo, el gobierno va a bajar la inflación y si por supuesto la recesión continúa, la no inflación va a ser un beneficio para lo que quede en vivo. Suponiendo que el gobierno sea exitoso bajando la inflación, ¿cuál es el panorama que queda para los trabajadores? La mano de obra barata. La mano de obra barata. A esto se está apuntando, con esto terminaría de cerrar un proyecto de país. Esta es la estrategia del poder económico. ¿Cuál es la estrategia de los trabajadores o de las organizaciones que decimos representar a los trabajadores? ¿Cuál es la estrategia frente a eso? No hay. No hay porque hay una crisis de representatividad y la crisis de representatividad no es que bajó en paracaídas. Se construyó a través de los años de la entrega de los trabajadores y en el caso de la industria de la construcción es notorio notable que el mismo camino que hicieron para poner un ejemplo del nacimiento de nuestro sindicato el gobierno de Cristina, el gobierno de Macri, el gobierno de Fernández y ahora este gobierno es el mismo camino. Utilizan al mismo dirigente que en la OIT sale con un cartel con otros dirigentes de centrales diciendo la patria no se vende y después sale acá diciendo que apoyó la ley de base la ley base y que supuestamente sería el dirigente que estaría extraordinario para el Consejo de Mayo. Todo esto no marca otra cosa que una debilidad una debilidad política una falta de estrategia para los trabajadores y un método para llevar adelante esta estrategia. Nosotros pensamos que hay que reconstruirlo al sindicalismo tomando elementos históricos como fue la FOC que creció enormemente en la década infame con una mirada donde está puesto todo en el tema economicista y no en el ser humano nosotros pensamos que hay que iniciar un proceso de reconstrucción de reformulación de un sindicalismo democrático libre y que sea eso un sindicalismo no un aparato que quiere tener injerencia en un partido político que entra a las reuniones con los gobiernos para sacar cuestiones puras y exclusivamente hasta personales o sea que sacarías al sindicalismo de la política no una cosa es la política otra cosa es la partidocracia o sea lo que nosotros estamos planteando es política ahora en la industria de la construcción producto de muchas cosas muchísimos trabajadores votaron a mi ley muchísimo nos costa entonces nosotros no nos embanderamos partidariamente ahora lo que yo estoy planteando es político digo que tiene que haber una reconstrucción de un sindicalismo para ejercer la defensa de los derechos de los trabajadores y conquistar derechos porque se están perdiendo se están perdiendo derechos se están perdiendo salarios han sido confiscados los salarios el elemento uno de los elementos fundamentales de la recesión fue pisar los salarios esa reformulación del sindicalismo requiere propuesta y requiere movilización ahora ¿qué tipo de movilización? una movilización que no sea un paseo sino que sea construida sobre las bases de una idea de un programa que tiene que ver por ejemplo en el caso de la industria de la construcción con la recuperación de los 140.000 puestos de la obra pública la obra pública tiene que ser reactivada con capital privado o con capital del Estado a nosotros eso no nos indica una impugnación sino que nos expliquen para que nos expliquen porque hoy cuando se habla de política de verdad de política es política económica ahora mientras tanto en el caso de la industria de construcción hay miles y miles de trabajadores que se quedaron en la casa nosotros ¿qué planteamos del Citraig? nosotros vamos estamos ya trabajando para una movilización nacional decimos desde la Tierra del Fuego en todos los lugares donde está el Citraig vamos a organizar una movilización acá capital de los trabajadores sin trabajo con trabajo y bajo salario y precarizado con representaciones de todas las provincias y de las provincias que adhieran ¿no es cierto? vamos a tomar contacto con muchísimas organizaciones compañeros ahora ¿qué pasó? fíjense ustedes el sindicalismo en una época tenía agrupaciones hoy no las tiene esas agrupaciones defendían una idea un programa lo que fuera eso dejó de existir producto de la desindicalización que produjeron quienes hoy dicen que representan a los trabajadores entonces es una movilización nacional que también va a traer una propuesta porque nosotros pensamos que en esta como una como una excepción al menos al menos las obras públicas se pueden terminar con los trabajadores y con profesionales del Estado o con profesionales que ya han sido despedidos eso haría posible la vuelta al trabajo de miles de trabajadores y terminar las obras que haya que terminar como un caso de excepción ¿no es cierto? después vendrá el capital privado vendrá las licitaciones no está claro porque tampoco está claro si este país va a la dolarización o va a la especificación no está claro nada todavía lo que está claro es que el ajuste deterioró la vida de millones de argentinos eso es lo único que está claro y que la inflación también ha ido bajando lo que no han bajado son los precios y lo que vivimos por ejemplo en el ámbito público en el tema de la salud lo que está pasando en el posada en el ámbito privado en el caso de Bristone que primero acopió tiene depósitos nos consta a nosotros que tiene depósitos llenos de neumáticos y ahora se pone una posición de fuerza y pide el procedimiento preventivo de crisis para realmente deteriorar la fuerza que puedan tener los trabajadores organizados por último la movilización es al Ministerio de Economía o pensás otra cosa no, no al Ministerio de Economía porque ahí depende ahora la hora Secretaría de Obras Públicas nosotros pensamos que hay que ir ahí y vamos con una propuesta pero vamos también con una exigencia que es la exigencia de que primero nos digan estos signos tienen que decir cuándo se reactiva cómo se reactiva con quién se reactiva y que tomen una propuesta que es una propuesta posible y eso es posible cuanto antes porque el deterioro sigue avanzando y eso en definitiva marca que los trabajadores algunos se preguntan por qué los trabajadores no salen masivamente a la calle a parar todo esto y los trabajadores no salen masivamente a la calle porque no tienen organizaciones que lo representen esto es así hoy un trabajador que que está con trabajo registrado tiene miedo de perder el trabajo y también sabe que si sale lo pueden traicionar y eso es lo que ha producido la desindicalización y que ha traído este enorme deterioro institucional en lo que es las organizaciones sindicales gracias 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 a la ciudad y y a la ciudad y a la ciudad a la ciudad gracias